A mediados de 2017 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, salió a la luz en diversos medios de comunicación que el gobierno federal utilizó un programa informático llamado Pegasus, el cual se empleó para espiar a periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos en México. En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que su gobierno considera abrir los archivos de casos de espionaje, y que se transparentará toda la información. Al ser cuestionado sobre el software de espionaje que se usó en la gestión de Peña, AMLO dijo. No se ha visto todavía lo de los archivos, es muy probable que se abran todos los archivos que se transparente todo, pero vamos a ir por partes. Asimismo, AMLO recordó que un grupo de agentes está trabajando de guardaespaldas para funcionarios públicos, el cual podría ser reubicado para dar protección tanto a periodistas como a defensores de derechos humanos que hayan recibido amenazas. Sobre la petición de información, que declaró, no aceptamos la estrategia que significó el Plan Mérida, que en vez de ser cooperación para el desarrollo era cooperación militar, es distinto completamente. A finales de noviembre pasado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, determinó iniciar el procedimiento para verificar a la Procuraduría General de la República, PGR, debido a la presunta recolección de datos personales mediante Pegasus. Con información del economista, Milenio, sin embargo foto, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.